3 Hola, hola, buenos días amigos Estamos aquí en las Brutas De Vente para acá, para vos, para acá De Arcotete Les vamos a mostrar Las Brutas, como están Ya fuimos aquí a las Brutas del Mamú Y la verdad que están súper, súper, súper hermosas Aquí vamos a entrar Aquí a la puerta Ahorita ya pagamos, ya nos cobraron 15 pesos Por la entrada de las Brutas Y aquí vamos amigos Pásenle Pásenle para que vean Como ven, el parandalito Está bien, suave, la verdad Es una probada, nomás ahorita Pero ahorita ya les vamos a mostrar los otros videos, ya los grabamos todos Esto nomás es para que Los estén recorriendo y estén recorriendo La entrada de lo que es las Brutas de Arcotete Hasta luego, bye